Dicen que somos los locos de amor, que vivimos de espaldas al mundo real, pretendiendo lograr de la gente un favor, que nos dejen querernos en paz. Tienen envidia de vernos así, abrazados y alegres cruzar la ciudad, y quisieran cortar este amor de raíz que ellos nunca pudieron lograr. Yo sin tus labios me muero de ser, sin los míos también tú no puedes estar. Nos queremos los dos, ¿qué le vamos a hacer si la vida nos quiso juntar? Tengo mis ojos tan llenos de ti, que en mi cuerpo no queda un rincón. Donde lo mandes tú, este amor que te di, es el pulso de mi corazón. Solo en tus brazos me siento feliz, y me duermo despierto con dulce quietud, escuchando a compás sonreír junto a mí el aliento de tu juventud. Dicen que somos los locos de amor, que vivimos de espaldas al mundo real, pretendiendo lograr de la gente un favor, que nos dejen querernos en paz.